Tea mi verga pa' que la agarren bien Ya está grabando Ella está cansada del amor Del amor que le ha pagado mal Sigue llorando su corazón Buscando una sola ilusión Ella busca un sueño Una ilusión Alguien que en su vida le regale amor Mi vida quiere ver Mi vida quiere ver